Música Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este programa que se paga parcialmente con los impuestos que se recaudan con los habitantes de este país. La semana que mi invitado de hoy, don José Rafael Brenes, fue ministro de Hacienda. Seguramente en esa época la deuda debió haber sido como de 25% o 30% del PIB. Y no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de un tema totalmente distinto, que es la guerra comercial y parece como una contradicción porque la paz se construye con comercio. El comercio construye la paz de manera que eso de guerra comercial suena como un contrasentido y por lo menos para la gente de mi profesión lo es. Sin embargo, lo es. Y de eso hablaremos con don José Rafael una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando en este programa sobre, o empezamos, sobre el tema de la guerra comercial. Y soy todo oídos otra vez, don José Rafael, y le tengo que decir que en muchas de las visitas recientes suyas yo he aprendido mucho de temas de los que creía saber un poquito y usted me ha iluminado de manera significativa. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, don Juan Rafael. El tema del cual usted me ha invitado a conversar el día de hoy, como ha mencionado usted al principio en la introducción, es un tema que nos tiene que llamar mucho la atención porque de alguna manera se convierte quizás en la mayor amenaza para el bienestar en el mediano plazo de una economía pequeña y abierta como la costarricense. Nuestro modelo de desarrollo en los últimos años, en las últimas décadas, ha procurado lograr una mayor integración con la economía mundial para beneficiarse de las oportunidades que en términos de comercio, tanto en bienes como en servicios, que se han venido creando a la luz de un marco institucional mundial que promueve que los países que son parte de este marco institucional puedan embarcarse a desarrollar aquellas actividades a donde tienen la mejor oportunidad de generar bienestar para sus habitantes. Déjeme interrumpirlo ahí, don José Rafael, porque esto liga con el día que usted nos habló del censo agrícola. Usted recordará que usted mencionó cómo el café se ha transformado de una actividad marginal y, comillas, actividad de pobres y de clase media en actividad de excelencia y en estos días está un café de la zona de Dota. Acordé. Y eso precisamente es parte de las oportunidades que usted dice que lo dijo entonces y ahora lo está diciendo. Me llamó mucho la atención esa nota porque creo que en el periódico donde la vi, lo que sale es la foto de la familia, ¿verdad? A donde hay una integración intergeneracional de una actividad de un altísimo valor agregado. El otro día le comentaba a un amigo cómo es que una familia de cinco puede vivir de una finca de cuatro hectáreas cuando antes eso era condenarnos a la pobreza. Eso es el resultado de esta especialización que el comercio internacional permite. Ese café nosotros se lo estamos vendiendo a consumidores japoneses que están dispuestos a pagar por encima, no me acuerdo, este no vi cuánto habían pagado, pero por encima de tres mil dólares el quintal para tomar... Bastante más de eso. Bueno, estos que ganan los primeros premios yo creo que ya están en el orden de los 15 mil dólares, ¿verdad? Una cosa muy buena para nosotros productores de café de excelencia. Pero bueno, todo este esquema institucional que se ampara de una forma muy general en la Organización Mundial de Comercio, que es el club de países que dicen nosotros vamos a respetar ciertas reglas básicas para asegurarnos que cuando estamos haciendo transacciones comerciales todos estemos más o menos con el mismo libro de reglas. Ese libro de reglas principalmente lo que busca es que no haya discriminación en el trato entre los miembros de ese club, que haya un acceso a los diferentes mercados y que cuando se limite el comercio sea con una serie de razones muy justificadas, ya sea porque es una manera de protegerse de una conducta inadecuada de otro miembro o, y aquí viene el gran tema, por algún punto específico de interés nacional que sea estratégico. Y es en esta última coletilla a donde desafortunadamente se originan todos los problemas que hoy estamos enfrentando. Todos los televidentes saben que a partir de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos él impulsa una agenda que se llama América Primero. América Primero significa para él una América proteccionista, tanto en términos de migración, el levantamiento de la pared en la frontera del sur, el limitar la entrada a Estados Unidos de países a donde hay una preponderancia de la religión musulmana, toda la revisión del esquema migratorio, el tratamiento de los residentes en Estados Unidos que andan buscando formalizar su estatus como a nivel comercial. Por cuanto, a opinión del presidente Trump, Estados Unidos está siendo abusado a nivel mundial. Es más, en una tercera esfera de interés, él lleva esta discusión también a un tema de seguridad militar. Y hoy precisamente se discutía cómo la interacción de Estados Unidos con sus aliados europeos en lo que es la OTAN está siendo cuestionada porque para este presidente eso es un gasto y no le brinda beneficio. O sea, tan limitada su visión, o sea, que los otros, no sé, digamos, 15 presidentes previos a él desde la Segunda Guerra Mundial, que han invertido en esa alianza estratégica del Atlántico Norte como un mecanismo para crear un centro de estabilidad geopolítica para beneficio de Estados Unidos, ahora este presidente no le encuentra valor a eso. Entonces, en ese contexto es que Estados Unidos empieza a tratar de replantear sus relaciones comerciales más importantes. tal vez la primera con la que nos tocaba de manera muy cercana era con el tema del NAFTA, dijo que había que renegociar el NAFTA porque el tratado era perjudicial para Estados Unidos y dado que el NAFTA lleva para cumplir sus 15 años o 20 años, efectivamente había algunos temas, sobre todo en propiedad intelectual, determinación de valor agregado, salvaguardas en temas de sostenibilidad, que sí ocupaba un remozamiento, pero el corazón del tratado, los beneficios que eso había traído a las tres economías que él lo componen, nadie lo estaba cuestionando excepto este presidente. Entonces, por ahí empezó. Luego volvió su atención a China, donde tiene un déficit comercial que él dice que son 500 billones de dólares a veces, después dice que son 300 billones de dólares, después habla de que son 300 billones de dólares, pero que China le roba a Estados Unidos en propiedad intelectual, 600 billones de dólares, y que esa situación claramente es en perjuicio de la economía norteamericana y hay que cambiarla. ¿Cuándo? O sea, todos sabemos que el resultado de la balanza comercial de dos países, per se, no habla nada acerca de cuáles son las condiciones beneficiosas o perjudiciales de ese intercambio comercial. Por lo general, lo que está reflejando es que hay un país que está consumiendo mucho, que es Estados Unidos, y otro que está exportando, que está consumiendo menos, y en este caso es China. Pero es importante también tener en cuenta que, si bien es cierto, estamos hablando de los dos socios comerciales más importantes a nivel del mundo y las dos economías más grandes a nivel mundial, el intercambio comercial de ambos países como proporción de su producto sigue siendo muy pequeñito. Estados Unidos tiene una economía de 19 trillones de dólares, y estamos hablando de que este déficit es de 500 billones de dólares. O sea, e inclusive en el caso de China, en el caso de China sus exportaciones representan el 2% de su PIB. Entonces, para nosotros, donde, como decía al principio, somos una economía que por el contrario, su actividad de comercio internacional es una parte muy significativa del producto, las repercusiones que este desacuerdo entre las dos ballenas que están en la piscina puede tener, sí nos deben de causar preocupación. Bueno, entonces, una vez poniéndose un contexto, uno podría decir, bueno, ¿y qué hay detrás del tema con China? Ah, bueno, porque después de pelearse con China, se vuelve y se pelea con sus aliados, los europeos, bueno, los europeos, los japoneses, los coreanos, los brasileños, los mexicanos, porque determina que por razones de seguridad nacional, y aquí era el otro O que hablábamos al principio, la industria, Estados Unidos tiene que proteger la industria estratégica de el acero y el aluminio. Estados Unidos, hacía tiempo que se había convertido en un productor especializado de acero, porque la gran mayoría del acero que consume requiere procesos de producción que ellos no desarrollan. Y de ahí que mucho le importan para industrias, eso es una materia prima, para industrias como la automotriz, como la construcción, como la industria de defensa. Y estas industrias, hoy en día, generan muchísimo más empleo que el que el presidente Trump busca proteger o generar con la atención a estas industrias particulares. Entonces, para antes de ir al corte, se pelea con sus socios comerciales inmediatos, se pelea con su principal socio comercial, y después se pelea con sus socios estratégicos. Realmente, el presidente del Banco Central, Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, que habló de... y se me escapa en este momento el nombre, pero es el que habló de exuberancia irracional, planteaba que el problema, en algún momento, que el problema de la inflación estaba básicamente superado, porque la inserción en el entorno mundial de la producción china, que era tan barata, significaba que la inflación nunca iba a alcanzar los dos dígitos, y ahora nos parece absolutamente normal, y con excepción de Japón, donde la inflación es cero, en todos los demás países, más o menos la inflación es 2%. Buena parte de eso es la gran contribución al entorno mundial de China, que trajo una capacidad productiva y una capacidad inventiva, de la cual todos nos hemos beneficiado. Hay que requerir anteojos de los míos, como para no poder ver eso. Pero vamos a ir a un corte y regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando, y si ustedes quieren, hasta preocupándonos, sobre preocuparse, no sirve de gran cosa, pero en algún sentido se está formando en un entorno global, no en las aguas calientes del Caribe, unos fenómenos meteorológicos de la economía que nos puede ir como con el huracán Juana, o todo lo que fuera. Bueno, sí. Bueno, no, muy bien. Ahora en el corte nos actualizaron la información del precio del quintal. Usted tenía razón, yo había dicho 3 mil, que eso era mucho ese tiempo, después dijimos 15 mil. Resulta que este quintal en particular se vendió en 30 mil dólares. Sí. De la misma fábrica, como en 5 mil, se había vendido desde la anterior, con lo cual más o menos usted andaba en el rango correcto, pero era la venta anterior. Ignoro cuánta producción sacaron este tiro, pero si me sacaron la misma que la vez pasada y logran colocar los 1.30 mil dólares, en lugar de haberse ganado los 200 mil dólares que habíamos hablado cuando estábamos discutiendo el censo agrícola, multiplique eso por 6. Ya son millonarios, gracias al comercio internacional. Pero bueno, volviendo al tema este... Perdón, y es importante decirlo porque con frecuencia los agricultores, y no vamos a hablar de ese tema, pero cuando se habla de algo tan obvio para mí y para parte de su familia, de la cual creo que solo incluye a usted y a su mamá, cómo es la Alianza del Pacífico, los agricultores se paran de manos, pero estos agricultores estoy seguro que no se paran de manos. Por favor. Bueno, qué bien, porque eso permite ilustrar qué es lo que explica en el fondo la posición proteccionista de Trump. Al igual que ocurre con nuestro sector agrícola, no todos los agricultores son iguales. Hay sectores que claramente están acostumbrados a competir, el caso del café, que nació como un producto de exportación, ha sido un buen ejemplo, no solo de cómo ha logrado mantener su relevancia a lo largo de nuestra historia económica, sino cómo el sector productivo ha logrado ir capturando valor en el producto que ellos venden, de forma tal de que un quintal de café, que antes vendían 200 dólares, hoy se venden 30 mil dólares. En Estados Unidos, el crecimiento económico, Estados Unidos tiene ocho años de tener incrementos en el empleo, incrementos mensuales en el empleo, ocho años seguidos. No sé cuánto tiempo tenían de no tener una seguidilla tan larga, tan prolongada de expansión en la base de empleo. Desde la época de Bill Clinton, cuando ni siquiera en esa época llegó al 4%, y para ponerlos en contexto, Costa Rica está básicamente en 10% de desempleo, Estados Unidos se decía que la ocupación plena era 6% de desempleo, ya van por 4% y no para de bajar el desempleo. No, no para de bajar y no empiezan a aumentar los salarios. Pero bueno, hay una paradoja, en el sentido de que si este modelo de comercio internacional, donde de acuerdo con la administración Trump, a ellos lo han sido tan mal, les ha funcionado tan bien, pareciera que están ladrándole a, ¿cómo se llama?, al árbol equivocado, ¿verdad? Y déjeme mencionarle de los árboles de uno, perdón, de los frutos de uno de esos árboles, porque una de las cosas que ha hecho China con el superávit, y si lo tiene y sigue creciendo el de Japón, y el de China, y el de Alemania, una de las cosas que hacen con tanto dinero y no saben qué hacer, es que compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos, porque parece una operación natural, pero yo creo que alguien no le explicó a alguien alguna cosa muy básica. Sí, sí, claro, o sea, las economías están efectivamente muy interconectadas. Aquí la pregunta que uno debería plantearse, porque vamos a ver, de las tres batallas que está librando Trump, tal vez la que de alguna forma sí tiene una justificación, es el reclamo que le plantea China, no por el déficit comercial, sino por el hecho de que las compañías norteamericanas, cuando quieren ir a accesar el mercado chino, China les impone unas obligaciones de compartir propiedad intelectual, que en teoría es para ir mejorando la base de conocimiento del país sin apropiarse a esa tecnología. La práctica es que, por el contrario, cuando China quiso desarrollar trenes ultra rápidos, sacó una licitación, invitó a los alemanes, a los japoneses y a los franceses, y a los siete años había una compañía china que hacía trenes ultra rápidos, sin tener que pagar por nada el desarrollo. Y ahí es donde originalmente, o esa es la razón que Trump dice, para empezar a poner impuestos a China. Pero en lugar de hacer causa común con los europeos, que sufren exactamente el mismo problema, y para efectos prácticos, el resto del mundo, este presidente escoge pelearse con sus aliados naturales, y paradójicamente hoy está creando un espacio de diálogo entre los chinos y los europeos para combatir estas medidas proteccionistas de los norteamericanos que no tienen ninguna justificación. La última idea que tuvo el presidente Trump fue el de solicitarle a la oficina del representante comercial de Estados Unidos que iniciara una investigación para determinar si la industria automotriz era estratégica para ponerle impuestos a las importaciones de carros europeos a Estados Unidos. Y esa sí es, eso sería realmente una ofrenda a sus principales aliados estratégicos, porque claramente los alemanes, los franceses, los ingleses, todos exportan una cantidad importantísima de vehículos al mercado norteamericano y se verían altamente perjudicados por una acción que a sus ojos, y yo creo que de una manera justificada, no tiene ninguna razón de ser máxime que muchas de esas compañías ya hoy en día producen una cantidad importantísima de esos vehículos en Estados Unidos. Y además hay otro tema simpático que es, mientras que él tiene tanto por su partido como por los grupos que ha beneficiado con la reforma tributaria, que es la gente de más ingreso, bueno, esa gente aparentemente encuentra que no hay ningún carro hecho en Estados Unidos como un Maserati y no se diga eso en el caso extremo, pero también como un Mercedes-Benz o como un BMW o como algo, y entonces esos van a subir mucho de precio y aunque para esa gente pagar 10, 15% más no los va a quebrar, yo creo que no les va a ser gracia. No, no, para nada. Y bueno, de nuevo, tratando de contextualizar la importancia de este conflicto para Costa Rica, hay un riesgo muy grande y es que este tinglado que se llama Organización Mundial de Comercio y el que nos permite a nosotros como país pequeñito hablarnos de tú a tú con un Brasil, con un Alemania, con un mismo Estados Unidos, cuando consideramos recientemente con México con el tema de los aguacates de ingrata memoria, pero bueno, hay reglas e instancias que nos permiten a nosotros defendernos cuando hay actitudes que consideramos agraviosas por parte de esos socios comerciales que son muchísimo más grandes que nosotros. En el momento en que por la actuación de Estados Unidos la comunidad internacional pierda confianza en la Organización Mundial de Comercio como el mecanismo para elucidar esos desacuerdos comerciales, nosotros vamos a estar fritos. Para ponerlo sencillo, porque no tenemos ninguna capacidad de leverage, de apalancamiento para defendernos contra países de mayor tamaño. De ahí que sí es necesario que pues nosotros con el resto de todas las economías pequeñas seamos muy vehementes en enmarcar este evento como algo temporal. O sea, claramente es más tan excepcional es la visión que tiene el presidente Trump acerca de este orden mundial de las cosas que dentro de su propio equipo económico hay dos dos bandos. El secretario del Tesoro Manuchin que antes producía películas de Hollywood es pro comercio Kudlow el comentarista de CNN era que también es pro trade ¿verdad? Pro comercio y después uno tiene a Peter Navarro que es un medio ahí sí totalmente proteccionista de la teoría de la conspiración tiene ya no dentro del equipo económico pero sí de los políticos el sucesor de Steve Bannon que es el que estuvo antes en Naciones Unidas que ahora se me escapa el nombre y a Robert Light Heiser que es el representante comercial del bando del proteccionismo y toda esta discusión responde a defender una base electoral concentrada en ocho estados que tienen mucho peso político porque además han sido manoseados por así decirlo de forma tal de que aún con menos votos republicanos ganan los subrepresentantes tanto a nivel del congreso como a nivel del senado y ganan los votos electorales entonces es un problema muy local que está teniendo implicaciones a nivel mundial que pueden ser muy serias porque si esta guerra comercial se desata se van a redistribuir los flujos de comercio internacional de una manera ineficiente y esto es muy importante entonces empiezan a generarse costos que ya no solo pagan no norteamericanos sino que nosotros como consumidores de este pool mundial de bienes y servicios también vamos a empezar a pagar entonces bienes que nosotros compramos también se van a ver encarecidos pues vamos a encarecer estoy seguro en no demasiadas semanas o meses una visita para hablar sobre este tema porque la guerra apenas empieza y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias cuando ustedes decidan nos acompañen y quédense con Canal UCR donde hacemos televisión de calidad para ustedes muchas gracias muchas gracias chau